Buenos días y bienvenidos a un episodio de Minecraft. Así es, que volvemos con Minecraft en mi canal y la verdad es que es una sorpresa tanto para mí como para vosotros seguramente. Y bueno, la verdad es que no sé cómo empezar esto, ya os lo dije, creo que en Facebook, en Twitter, en muchos sitios, de que siempre que comienzo a jugar Minecraft no es la misma chispa que tengo pues la que tenía antes hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando yo jugaba pues en mis anteriores canales como Kronox94 o canales de Vive Freerider que era, vamos, el primer canal donde yo jugaba en Minecraft, el primerísimo de todos y en el cual pues, si no me equivoco, tenía el mundo con la cueva, con montones de cosas, algo básico, algo de principio y la verdad es que era entonces donde empecé a jugar en versiones muy, muy, muy tempranas donde no había básicamente casi nada, ¿no? Casi nada no había. Pues ahora mismo estoy aquí, tras mucho tiempo de pausa, digamos, de no jugar Minecraft, otra vez me volví manco ya que digamos que la habilidad se pierde con el paso del tiempo si no llevas jugando bastante tiempo ya que yo creo que estuve ya meses sin jugar esto y pues dije un día que fue hace unos días pues dije que debería de pues grabar este juego, grabar una serie, seguir con esto ya que me apetece otra vez, no sé por qué, pero me entró las ganas, la nostalgia y tal y dije pues bueno, no será muy, muy, muy emocionante de momento, pero la cosa será de que yo estoy jugando, estoy jugando como antes, de forma normal simplemente comentando, diciendo alguna que otra historia y simplemente actualizándome, vamos, con vosotros, ¿no? De lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando es simplemente pues os informo y tal, ¿no? Es una forma digamos también interactiva para hablar con ustedes ya que yo respondo en los comentarios pero son muy pocos comentarios de momento, puede que eso cambiará algún día, espero que sea así y la verdad es que debería haberme hecho un hacha para cortar este árbol, pero bueno, no pasa nada, arreglaremos esta cosa ahora mismo, haré una mesa de trabajo adicional en esta zona ya que tenemos una ahí, en nuestra casa, digamos, donde está y este primer episodio básicamente, a la mirad, nos han dado esto, cosa que ya lo había hecho, pero creo que se ha puesto de nuevo, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, lo haremos de nuevo, como si se han restablecido o algo los, los achievements, los logros, ¿no? Pues este primer episodio simplemente es para decirles que yo quiero empezar otra vez con esta serie, con Minecraft y no sé exactamente qué objetivos debería de tener, digamos, qué es lo que deberíamos de hacer cómo deberíamos de progresar, ¿no? Creo que tengo en mente algunas cosas, pero ahora mismo no estoy muy del todo seguro pero más o menos me gustaría, pues, avanzar bastante bien, tener una casa bonita, una granja para animales diferentes digamos, pues, tener todo controlado, tener muchos materiales, tener varias casas y digamos que como una pequeña aldea o algo por el estilo una aldea puede ser de muchas maneras diferentes, ¿no? Una aldea, pues, según qué civilización es, según qué año es las reglas, normas, digamos, que son mías las que pongo y no tienen que ser todos edificios de piedra o algo por el estilo, ¿no? No tienen que ser edificios modernos o algo así, ¿no? Pueden ser, vamos, un pueblo pequeñito, digamos, de la época de vikingos o la época muy, muy, muy de hace mucho tiempo, ¿no? Básicamente. Y, pues, pueden ser cosas pequeñitas pero bonitas cosas de madera, cosas pequeñitas pero bien elaboradas, básicamente, ¿no? Y la verdad es que he visto unos vídeos de Minecraft sin querer en YouTube y luego he empezado a ver construcciones y tal y luego dije, madre mía, me entró otra vez la nostalgia, me entró ganas de jugar esto otra vez ya que lo que más me encantaba, básicamente, era construir. No la cosa de supervivencia, de matar zombies, de explorar y tal, cosa que explorar también mola pero lo que me molaba era construir, hacer algo nuevo, hacer algo interactivo. Me molaba tener un server hace ya mucho tiempo, cosa que no lo tengo y si me preguntáis que haga un servidor, lo siento, pero no podré hacerlo ya que esto es un pequeño hobby, digamos, un pasatiempo donde yo quiero jugar un poquito y, digamos, rellenarme otra vez con la creatividad ya que con el tiempo que estoy en la universidad estoy con otras muy cosas diferentes ya de cuando fui en la escuela y digamos que perdí mucha habilidad de creatividad, ¿no? antes, pues, podría hacer montones de cosas guays, digamos, en grande a lo grande, ¿no? y ahora mismo como que se me han ido las ideas ya que, digamos que mi mente se fue a otras cosas mi mente se fue a cosas más serias y menos creativas, menos artísticas, ¿no? me fui a otro lado y la verdad es que me cuesta, me cuesta hacer algo bonito ahora mismo por lo tanto, tengo que jugar un poco más y pensar cómo hacerlo esto es mi pequeña, digamos, casa, cueva o algo por el estilo es muy fea, para algunos seguramente será muy, pero que muy fea pero a mí hay una palabra, no sé cómo es en español, que es cozy que es, digamos, que es muy acogedor es básicamente acogedor ya que tenemos una valla que nos protege de algunos saltos de zombies, de los demás a no ser que son listos y van por otro lado y saltan la valla pero más o menos tenemos algo de protección aquí tenemos cultivos, agua la cama, casa y tenemos ahí detrás de la puerta una cueva y tal y tenemos aquí algunos animales que esto lo hice muy rápido en unos minutos, básicamente, del juego si notaréis, repito mucho la palabra, básicamente o vamos, o lo que sea mi vocabulario ahora mismo español digamos que está disminuyendo un poquito ya que solo hablo en español, pues, en los vídeos ya os lo dije muchas veces solo lo hablo en los vídeos, no tengo otro sitio donde hablar y por lo tanto a veces se me olvidan las palabras me repito muchísimo y pasan cosas por el estilo, ¿no? es algo normal si pensaréis, por ejemplo, si sabéis otro idioma que habláis que no sea vuestro idioma natal digamos el inglés que algunos lo hablan mejor otros un poco peor pero si habláis otro idioma y a veces seguramente queréis decir algo y se os olvida la palabra, ¿no? cual queréis decir y seguramente repetís mucho la misma cosa y sale una porquería, ¿no? pues eso es lo que me pasa ahora mismo que algunas palabras se me olvidan y bueno, es un pequeño problema que tengo yo pero bueno, es lo que hay, ¿no? así que sí, estoy dando vueltas no hago nada, estoy hablando no hice absolutamente nada por lo que veo he talado árboles y poco más pero es que ya os dije esto es el primer episodio simplemente para avisaros de que estoy de vuelta de que vamos a hacer algo, ¿no? y tengo que hacer una lista tengo que digamos poner una lista de cosas de hacer, ¿no? en un papel una libreta lo que sea simplemente pues una pequeña lista con lo que podríamos hacer si es un pozo si es una casa qué cosas necesitaríamos coger y si me queréis recomendar ya que estaría muy agradecido que si me comentáis cómo debería de jugar qué cosas debería de hacer cosas básicas o no pues simplemente sería una cosa increíblemente útil para mí ya que digamos que me sea más fácil para empezar, ¿no? ya que ya llevo mucho tiempo sin jugar y y sí, sé que este juego no es difícil simplemente vas coges cosas construyes y tal pero se me ha olvidado la forma de de jugar de cómo lo jugaba yo antes hace hace bastante tiempo así que necesito un poco de de digamos de de una idea clara de cómo empezar cómo debería de hacerlo, ¿no? básicamente un pequeño empujón para progresar, ¿no? una desgracia que no tengo mis primeros vídeos de de by Freerider están perdidos simplemente quedan quedan las cosas en la memoria y y y no me acuerdo exactamente cómo lo hice pero yo me acuerdo de que había hecho muchas cosas interesantes y y espero que con el tiempo podremos realizar estas cosas y y sí básicamente es eso estoy variando un poco el canal estoy muy activo en GTA 5 con el SPDFR con los de policías estoy cada día pensando cómo hacer algo nuevo algo más interesante para que no se repita la cosa y también pues dije voy a hacer algo de Minecraft que es un juego muy visto por todos pero yo era de los primeros en hacer Minecraft hace ya muchos años muchos años atrás y y me gustaría volver a hacerlo simplemente porque es un juego bastante interesante algo que yo empezaba a hacer hace mucho tiempo y otra vez quiero hacer y básicamente eso es simplemente esto es como un opening es como una introducción una intro no hacemos grandes cosas sino que comenzamos a hacer algo tenemos una idea ya de hacer algo y simplemente quiero que comentéis en este vídeo con vuestras ideas sugerencias cualquier cosa es bien recibida espero que lo hagáis sin miedo ya que comentar pues no cuesta mucho y sé que hay muchas personas que simplemente usan la cuenta en ver vídeos y y nada más sin comentar pero si podéis comentar cada comentario es muy importante para mí y básicamente este primer episodio es de esto de una introducción de de que vamos a empezar que lo intentaré lo intentaré con muchas ganas no prometo que haga cada día minecraft pero intentaré que esto sea un poco más entretenido y no lo abandonemos ya que me han entrado ganas y esta vez si lo quiero seguir hacer así que bueno espero que os haya gustado esta introducción y bueno nos veremos ya en el próximo vídeo así que si podéis comentar que eso me ayuda muchísimo y si podéis también podéis dejar un like en este vídeo que también me ayuda cosa que no me pone ninguna bonificación en el vídeo pero es simplemente un vídeo con más likes es mejor recibido a otras personas que verán que es un contenido entretenido un contenido bueno para los demás y será mejor para los nuevos del canal así que bueno nos vemos ya en el próximo vídeo adiós vamos a ver